Primeramente, muchas gracias a ustedes, buenos días a todos, un placer estar aquí. Mire, yo pienso que la Junta Central de Toral, con todas las denuncias que se han hecho, incluso con querella formarle, porque el precandidato del PLD, Crespo, sometió un legajo de documento a la Junta Central de Toral, solicitándole justamente que mitigara a Gonzalo Castillo en su condición de precandidato, porque el derroche de recursos que está haciendo Gonzalo Castillo él no ha demostrado la fuente, y ahí está violando la ley 33.18, que establece que los precandidatos tienen un tope de gasto, pero también tienen que decir de dónde vienen esos recursos. Gonzalo hasta ahora no ha dicho de dónde viene el recurso, y se ha hecho chivo loco, y cada día derrochando y derrochando, y opacando a todos los demás compañeros. Incluso, un acto de corrupción fuerte es que Gonzalo presenta renuncia como ministro de Obras Públicas, sin embargo, sigue en la nómina. Otro acto de presión y de corrupción es que está obligando a todos los empleados públicos del sector de la Nilo Medina a que asignan de manera obligatoria a las actividades de Gonzalo Castillo. Y el empleado que no va, empleado que lo cancelan. Ahí hay un acto de corrupción. ¿Por qué? Porque tú no puedes presionar a un empleado público para que vaya a una actividad determinada. De tal manera que creo que la Junta Central de Torral, a su debido momento, tendrá que pronunciarse y poner un esto a esta situación. En base a su criterio político, el licenciado entiende que se pudieran estar sacando los recursos del Ministerio de Obras Públicas. Mira, el sentido común te indica que eso es así. Porque no hay un candidato por dinero que tenga, que tenga el derroche que tiene ese señor. Ese señor vino aquí a una actividad que le hicieron un desayuno y llegaron tres helicópteros y un sinnúmero de jipetas que parecía el Presidente de la República. Y tú te preguntas, ¿quién le financia todo eso? Tú sabes lo costoso que es mover un helicóptero para andar con tres. Ya eso significa que hay una fuente muy poderosa detrás de él. ¿El Partido Reformista en qué está en este momento? ¿Está como medio flojo en el periódico? No, el Partido Reformista está trabajando ahora en la confabulación de sus boletas electorales. Ya nosotros presentamos nuestra lista de precandidatos. Y el Partido Reformista ahora, aunque usted no lo vea, está trabajando en la encuesta que se está haciendo a nivel nacional para medir a todos los candidatos. Acuérdese que el Partido Reformista eligió el método de encuesta para elegir a sus candidatos. En este momento, a todos nosotros nos están midiendo. A los precandidatos reidores, a los precandidatos síndicos, a los precandidatos diputados y a los precandidatos senadores nos están midiendo. ¿Habrá manipulación en esa encuesta para poner al candidato que me convenga? No. ¿Cómo se ha hecho? Y esos resultados, la Junta lo va a recibir. O sea que la firma encuestadora, además de entregárselo al partido, tiene que depositarlo frente a la Junta Electoral. Y ahí entonces van a evitar cualquier tipo de manipulación con relación a un candidato determinado. ¿Ustedes irán solo? ¿Ustedes irán aliados? ¿O eso no se ha hablado en el Partido Reformista? Mi querido Julio, el Partido Reformista el próximo domingo ha convocado a la Comisión Política Nacional y el próximo domingo nosotros vamos a tratar justamente el tema de las alianzas. Si el Partido Reformista irá solo o si va a ir aliado. Yo entiendo que el Partido Reformista irá aliado en alguna parte e irá solo en otra parte. ¿En cuáles de ellas podrían ir aliados? Yo pienso que podría ir aliado aquí en Higüey, podría ir aliado en Santo Domingo, en Santiago, en otras comunidades. Yo pienso que podemos ir solo en la otra banda, por ejemplo, y que podemos ir solo en las romanas y así. Todos los números indican que Guarionet ahora es el candidato a vencer. Está por encima de todas las encuestas y yo espero que así sea. Y el Partido Reformista, sus candidatos se están posicionando. Todo el mundo está haciendo el trabajo en la medida de lo posible. Y ya entonces ustedes se darán cuenta cuando hagamos la publicación y el anuncio público de todos los candidatos. Gracias, Valamero. Gracias a ustedes, hermanos. Por favor. Siempre.